Muy buenos días amigos, que tal como están ustedes, espero que se encuentren muy bien Este día estoy cumpliendo exactamente un año de haber logrado la monetización en YouTube Una de las cosas más difíciles que a muchas personas les resulta pues imposible Pero yo gracias a Dios y al apoyo de ustedes lo logré en diciembre del año pasado este día Y es increíble pensar en todo lo que ha pasado en este año, cosas buenas, cosas malas, altas, bajas Pero algo hemos hecho, algo hemos hecho sin pensar en que quizás lo lograríamos Porque hay veces que hay cosas que resultan tan difíciles que uno pierde la esperanza Pero ahí es cuando llega Dios y le dice a uno no te achicopales que las cosas son mías, no son tuyas Yo soy el dueño del oro y la plata del mundo y más que todo de la voluntad de la gente Porque puede haber mucha riqueza o puede haber mucha pobreza Pero muchas cosas dependen de la autoestima de las personas Y que decidan luchar, que decidan querer salir adelante Y también está el caso de personas que aunque se esfuercen como puedan, no se les da Pero bien, este día conmemorando el año de haber monetizado este canal Pues aprovechamos para analizar que hemos hecho, hacia donde vamos Pero más importante no olvidarnos de donde venimos Porque muy importante es definir metas y decir hasta allá quiero llegar Tener visión futurista de donde quiero llegar Pero más importante es nunca olvidarse de donde empezaron Nunca olvidarse de donde uno viene Porque si uno olvida su esencia, se vuelve alguien que no es Así es que increíblemente este año ha sido para mí sorpresivo Porque hemos hecho cosas que de la bolsa de este servidor no se podrían hacer Pero que ustedes con su apoyo y su buena voluntad Y número uno, la confianza que han tenido en nosotros Lo hemos podido hacer Hemos reparado al menos seis casas Dos las comenzamos desde cero Y si nos ponemos a pensar Es una inversión bastante grande Que como les vuelvo a repetir, de mi bolsa Nunca se hubiera podido hacer Y es como les decía en algún otro video Yo antes les pedí a Dios Señor dame dinero para yo poder ayudar Pero él me mostró que esa no es la forma Porque hemos hecho grandes cosas en este canal Y yo sigo siendo pobre Y me siento muy feliz De que a pesar de De a veces tener Un montón de dinero reunido Que ustedes han mandado para los proyectos Jamás he sentido tentación De querer agarrarlo Porque para empezar no es mío Y segundo Que mis principios No son en ese aspecto Y se agradece la confianza Que ustedes nos han tenido Y aparte de las cosas Que se han visto en el canal Hemos hecho muchas otras Que no se han visto Suscriptores que nos llaman Y nos dicen Campesino Te quiero mandar tanto Para que se lo repartas a la gente Y ahí yo solo me Ahí yo solo me Me entiendo con ellos Esas cosas Hay Muchísimas cosas de esas Que la gente ni siquiera se da cuenta A la gente se les da la ayuda Y ellos se quedan diciendo ¿Quién fue? Yo les digo No Un anónimo Disfrute su Disfrute su regalo Y quien se lo manda Pues es lo de menos Y también pues Aprovechar este día Para desearles una Feliz navidad Y un próspero año nuevo Porque a lo mejor El mero día Ni vamos a tener Tiempo de De hacer un video Para felicitarles También Decirles a las personas cercanas Invitarles a mi casa El día sábado Vamos a tener una fiestecita Vamos a A tener una carnita asada Nos vamos a echar unos Unas tortillas ahí Con carne Así es de que Venganse todos Los que vivan por acá cerca Que vamos a tener Una buena fiesta ahí Ya tenemos comprado el chancho Ya tenemos comprado el chancho Y esperamos que toda la gente Que hemos invitado Se venga Porque Lastimosamente En la mayoría de fiestas Hacen A excepción de personas Cuando llega El que El que trabaja En la alcaldía O el que O el que viene No sé De otra parte Ese lo sientan En la mesa Con más honores A según Y aquel que anda En la calle Que tal vez No ha comido En días A ese le dicen Esperate Esperate Cuando le dice Regalame comida No esperate Esperate Que no ha comido Don tal No En mi caso No va a ser así Allí La invitación Está abierta Para quien quiera llegar Y hoy en la tarde Le vamos a dar vuelta A otro Nos han invitado Por allí A darle vuelta A otro marranito Igual Allí en esa casa El que quiere Llega Y solo a comer Y así va a ser En la casa Donde yo vivo De arrimado Mayormente Que yo voy a hacer La comida La voy a hacer En la calle Así es que Todos los de por aquí Cerca Están invitados Venganse Y Y si me dicen No, pero no me has invitado Personal Se han hecho Las invitaciones En general Porque Eso andar invitando Personal Como que Como que no Conmigo no va eso En estos días Atrás Estaba viviendo A muchas fiestas En las que me he venido Sin comer Porque No me gusta eso Que hacen De distinguir Personas Así es que Allí en mi casa No va a pasar eso Y bueno Este Como les decía Eh Más importante Que todo De todo lo que pueda hablar Es Siempre aclarar Que Muchas personas Me agradecen a mi Por las cosas Que hemos hecho Pero aquí Hay Hay mucho que hablar Lo primero Lo primero es Que Dios Toca los corazones De buena voluntad Y ellos deciden ayudar Yo solamente expongo Los casos Y eso lo puede hacer Cualquiera Pero Lo que quiero Tratar de aclarar Es que Aquí los verdaderos Héroes Son ustedes Porque Son ustedes Los que han decidido Apoyarme Sin conocerme Porque aunque me vean A través de las redes Yo soy un desconocido Y ustedes han decidido Apoyarme Tenerme la confianza Y Es Bastante Bastante difícil Todo lo que toque Que hacer Han habido veces Que me ha tocado Ir hasta cuatro veces A Metapan Descuido mi trabajo En la casa Por andar Este Viendo los otros Trabajos Pero yo sabía Que todo eso Tenía que ser así Y como siempre Se los he dicho Yo hago todo Por amor Y si no No hiciera nada Porque andar Haciendo las cosas De mala gana Yo no comparto Esa idea Otra cosa Que les quería mencionar En la cena De navidad Del fin de año No se olviden De aquella persona Que no puede Costar Costearse un plato De comida Yo sé Que no es fácil Porque Nosotros los humanos Compartimos la idea De que invito Al que me puede invitar Pero al menos En lo personal Yo no es por dármelas Pero bueno Aquí en mi lugar Habemos varias personas Que no somos así Así que Con todo mi corazón Les digo Acuérdense de aquella persona Que quizás no tenga familia Quizás no tenga amigos Con quien compartir Porque amigos Pueden ser muchos Pero ya a la hora De esas cosas Se vuelve ya Diferente También quiero enviar Un saludo muy especial A aquellos amigos Que aquí eran mis amigos Pero que se fueron Y nunca volví a saber Nada de ellos No me refiero A que me manden dinero Ni que me manden cosas Simplemente Que yo Los atesoraba Como amigos En mi corazón Y ahora que se fueron Pues me demostraron Que éramos solo conocidos Así es que Que Dios les bendiga Que Dios les cuide Y acuérdense Aquí tienen un amigo Cuando regresen Aquí tienen ese amigo Que dejaron aquí Y que nunca lo volvieron A escribir Aquí los va a estar esperando De ahí Enviar un saludo Muy especial Para todas las personas Que se parten La vida Trabajando por allá En cualquier país Fuera de este También a los de aquí Pero más importantes Son los de allá Porque nuestro país La economía de nuestro país Depende de las remesas Que vienen de por allá Así es que A los que nos quedamos aquí Cuidemos lo que nos mandan Allá no se encuentra El dinero botado Así es que Gracias de verdad Se les agradece mucho Y como les digo No hay que pensar tanto En el que tiene Al menos comida y techo Hay que pensar en aquel Que ni siquiera Para él Significan algo Estos días Porque él no tiene Con quien compartir Una amistad Mucho menos Un plato de comida Feliz navidad Y próspero año nuevo Esta es una época Para analizar Cómo está uno en su vida Analizar su corazón Y sobre todo Pedir perdón a Dios Después perdonarse Uno mismo Y buscar el perdón Con las personas Vivir sin odios En el corazón Es algo bonito Así que Ya no los quiero aburrir más Que Dios me los bendiga Y gracias por todo Lo que han hecho por mí Porque cuando ustedes Han ayudado Esas personas Que yo he expuesto En el canal Lo han hecho conmigo Yo he llorado Con esa casita de yeyo Como no tienen idea He llorado Porque a pesar De su condición Él se esforzó mucho Y eso vale mucho Así es de que Dios me los bendiga Y los cuide siempre Hoy Mañana Y el resto de la vida Que Dios nos quiera dar Feliz navidad Y próspero año nuevo Y gracias Por todo su apoyo Esperamos seguir contando con él ¡Gracias!